Y, mirá, también dice que por lo que tiene, porque viste que bien, 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 en detalle no se sabe lo que tiene, pero dice que también sería complicado, ¿no? Pero bueno, es la alternativa, es la alternativa de que a Argentina le va bien mañana y que no se lo necesite tener una semana para recubrarlo hasta el viernes a las 12, sí. ¿Pueden jugar juntos Lautaro Martínez y Julián Álvarez? Mirá, nosotros le hablábamos eso ya desde la mañana y ayer era como algo que era una alternativa más potente, ¿no? Ayer Argentina, recuerden que prácticamente no entrenó, pero lo que se vio hoy en el entrenamiento, lo que pudimos averiguar y Ale me puede ayudar porque también tiene mucha información, es que esa alternativa que podíamos pensar muy tangible de ayer, hoy cotiza mucho menos, ¿no? Porque empezó Papu Gómez y después como que el que parece que tiene más chances es Ángel Correa. Y yo creo que la respuesta es que es lo más parecido o positivo que tiene Scaloni en función y en característica de Di María es Ángel Correa, ¿no? Y teniendo en cuenta que muchas veces lo comparan a Australia con Polonia, vos necesitás alguien con velocidad, alguien que te abra la cancha, alguien para hacer un equipo rápido y que se puedan entrar por las bandas. Después, obviamente, que hubo otras alternativas, sí, hubo otras alternativas. Mirá, lo de Dybala, lo que ayer hablábamos y poníamos ejemplo, no, es... Mirá, si vos me tenés que hacer un ranking de posibilidades. La posibilidad número uno, Ángel Correa. La posibilidad dos, hay una lucha entre Papu Gómez y Paredes, pero si lo meten a Paredes tiene que ver con algo más táctico y la mitad de la cancha, que es un punto fuerte de Australia, cambiaría el esquema, pero armar un mediocampo con Depol, Paredes, Enzo y McAllister. Y después la situación sería lo de Julián Álvarez por las bandas, que muchas veces se puede tirar para los costados y ponerlo al doctor Martínez. Y la última chance sería exactamente lo de Dybala. Tal vez la situación y la tranquilidad que tiene este cuerpo técnico para no arriesgar a Di María es que en reemplazo, Di María tenés bastantes variantes y de diferentes características, hasta el punto que el ejemplo que te digo de lo de Paredes, que se probó hoy, que también se probó, lo decimos porque se probó la situación, pero también hay que cambiar un poco el esquema, sería como un 4-4-2, esa situación, o tal vez poner un poquito más adelante a Enzo Fernández o a Alexis McAllister. Acá Parmo, ¿te gusta el equipo? La sensación de que esto se va a definir... A mí me gusta, a mí me gusta lo que Rifle está diciendo. Yo estoy con lo que Rifle decía, para mí lo más parecido a Di María es Correa, por la velocidad, por el cambio de ritmo, por ir por la banda. Después Papu Gómez no es tan de banda, pero sí es más ofensivo que Paredes. Yo creo que el reemplazante hoy, no teniendo a Nico González, que se quedó afuera de la lista, el reemplazante natural de Di María, por características, debería ser Ángel Correa. Y no Dybala, estoy de acuerdo con el Rifle. Y ahí te pregunta Diamantina, yo te voy a hacer una pregunta medio rara, porque seguramente no se sabe, pero ¿conocemos algo de cómo está Messi? Si está bien de ánimo, si está hecho un toro, un león, está medio deprimido. No, yo te digo la verdad, es una pregunta recurrente, que no quiere decir que sea mala, pero si uno compara desde que empezó el Mundial hasta ahora, no, no, yo lo veo en el mejor momento a Messi de este Mundial, ¿no? Teniendo en cuenta, si uno empieza a analizar lo que fue Arabia Saudita, el segundo tiempo que prácticamente, no quiero decir que Messi no estuvo, desapareció, pero que se lo vio en la etapa más baja de este Mundial. Después contra México, a partir del gol, se lo vio una gran etapa de Messi, a pesar de que en el primer tiempo no fue lúcido, pero sí fue activo. Después contra Polonia se vio la mejor versión, y más teniendo en cuenta que muchos decían, uy, erro el penal, ahora el equipo se cae, o Messi se cae. ¿Cómo puede dar un penal para nada? Es más, hasta la situación de... Exacto, y me tomo las palabras de Lewandowski, ¿no? Que habló de Messi, que dijo, lo veo bien, y que supuestamente fue un diálogo que lo blanquea Lewandowski, que tuvo con Messi, que le dice, te veo como más activo, más defensivo. Entonces me parece que la situación de Messi está bien, está haciendo un Mundial de menor a mayor, y tal vez el juego de Australia le permita en algún momento aprovechar eso, porque obviamente que Argentina va a ser el que más tenga la pelota en el día de mañana, pero también ahí tiene una salida rápida, Australia con los laterales, con la mitad de la cancha, y tal vez sea el momento ese de que un Messi, que va a estar muy marcado, aprovechar esos momentos para que tenga esos 5, 7, o hasta 10 metros de ventaja para ese repiqueteo, o ese slalom que pueda hacer Messi, que lo hizo muy poquito contra Polonia, ¿no? Lo hizo poco, ¿verdad? En el segundo tiempo, corriendo con el balón y gambeteando un par, pero me parece que tal vez hay situaciones de juego que mañana con Australia se le puede dar. Obviamente que va a ser el tipo más marcado, más presionado y más golpeado. Rife, te quiere preguntar acá, Diamantina. Sí, o alguno de los dos, el que sepa, porque decían que Lautaro Martínez y Julián Álvarez no pueden jugar juntos, entonces, ¿quién sería el 9? ¿Julián o Lautaro? Buena pregunta. No, hoy Julián. Ah, Julián, creo que lo de Julián, sí, Julián. Y eso, lo que no puede jugar juntos, hay dos situaciones. En los cambios, obviamente que se ve 9 por 9, pero también el cuerpo técnico en la previa del Mundial, y lo veníamos contando esto de Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi, que en la previa del Mundial el cuerpo técnico le tenía a Julián Álvarez como ser el jugador que tenga muchos minutos en el Mundial o que en algún momento juegue titular y que todo eso se está dando. Y también en el cuerpo técnico, tenía en la cabeza en algún momento juntar a Messi, Di María, Lautaro y Julián Álvarez. Por eso intuíamos que tal vez era la posibilidad no estar Di María, Julián Álvarez puede jugar por las bandas e incluir a Lautaro Martínez. Algo que lo hablábamos mucho ayer y en el día de hoy es medio como que no tiene tanta potencia hacer una realidad. Pero también hay que decir algo, que en las 3 formaciones que dio la selección argentina, el cuerpo técnico hasta último momento no la daba y siempre había una sorpresita. Entonces en este caso quiero, te decía Lucas y ya te cierro, lo de Correa, como decía Ale, que es el que tiene los números, pero tal vez mañana a último momento tenemos algo. Ok, dos preguntas te quiero hacer. Ahora vamos a compartir primero las declaraciones del DT Australia, a quien no tengo el gusto de conocer. Pero vos estás cerca ahora de la Mansión de la Nación, estás cerca de tu casa, porque veo mucho movimiento, rifle, para las 2 de la mañana en Qatar. Sí. Sí, pero acá yo te digo algo. Esta zona, en los horarios de partidos se hace todo peatonal, porque ahí hay como una plazoleta, todo casi más, el Dodge me saca la mano, pero después, cuando terminan los partidos, hay como un desfile de auto. Entonces, ustedes me van a estar viendo a mí y no me van a prestar atención nada de lo que digo, tampoco estoy diciendo nada novedoso. Estamos en contra de prestar atención. Porque es como Palermo, ¿dónde estás? Para comparar un poquito. Pero atrás, de vez en cuando van a ver algunas naves que pasan, algo que ustedes digan, y allá no tienen problema que le aumente el combustible o la nafta, que ni la petrolera estatal fija el precio, nada. Acá no, no. Entonces van a ver, y aparte ellos tienen como una devoción con el tema de la luz de la cámara. O sea que yo voy a estar hablando, y capaz que van a pasar y van a gritar, o van a acelerar, van a escuchar por el ruido ambiente, pasa. Es algo que nosotros convivimos con esto hasta la... Hoy ya, a esta hora no, pero hasta la una y media de la mañana... Mirá, yo de este barrio te voy a decir dos cosas. Siete y media de la mañana ya escuchamos la canción de Ricky Martin de Francia 98, que es un clásico, o el Waka Waka de Shakira. Claro, te querés matar, ¿no? Siete y media, ocho menos cuartos, ya suena. Ya convivo, ya no la escucho. Pero después, hasta la una y media es desfile de auto tocando bocina. Se tiene una devoción por el toque de bocina. Ahora ya como que se calman y tan solo es el desfile. Si esta columna, este envío, esta salida dura siete minutos más, a esta camioneta la vas a ver dos veces más, porque es una vuelta al perro que hacen. Es una vuelta al perro que hacen. Son dos camionetas más. Pegan la vueltita a la manzana y vienen otra vez. Son muchas camionetas, pero vas a ver algún Camaro, algún Mustang. ¿Qué hay ahí? O sea, que esta es una zona de bares, como un palermo. Claro, acá es como una plazoleta llena. Claro, exactamente. Es una plazoleta, exacto. Ahí ya tenés un bar, acá tenés otro bar, allá tenés otro bar. Al costado también hay bares. Allá al fondo hay un shopping. Entonces es como el paso obligado. Y en esos bares podemos tomar una copa de vino, una cerveza, si queremos o no venden. No, no, no. Una limonada. Una limonada. Acá no, no se vende alcohol. Solo en hoteles. Ya te lo dije. Sí, claro, pero... Salgo en algunos lugares, hoteles, en algunos lugares puntuales y no más. Y después en el fan festival de la FIFA, que la cerveza, 15 dólares. Rifle, va a haber 40.000 argentinos mañana, ¿no? En el estadio. ¿Todos tienen hospitalidad? ¿O algunos se van a quedar, vos decías, a una y media, a dos de la mañana, termina? ¿O van a ser la noche esperando el partido, se quedan ahí? ¿Cómo es? No, tenés en cuenta que el partido es a la día de la noche acá. No, no. Es muy larga, sino la noche. La noche, la mañana y hasta la noche, ¿no? Sí, no, no. Sí, no, no. Es muy largo, no, no. Mirá, ahí parece, ahí pasa lo duque de Hazard. No, es muy largo, no, no. No hay una víspera, ¿viste? No hay una vigilia, no hay una vigilia para la selección. No hay una vigilia. Hoy se hizo el banderazo, a las 19 de acá, a las 13 de ustedes. Y no hay supuestamente el banderazo previo, no hay un banderazo previo como hubo en otros partidos, por ejemplo, contra México, también se hizo un banderazo. Escuchame, Rifle, compartimos con vos, y ya te vamos liberando el tema del DT de Australia que hoy habló. Analizamos un poquito Australia y te dejamos ir a dormir. Imagina, te vas a dormir después de este móvil. Dale, dale. No, todavía no cené. Vamos a... Gabriel, Captain, está preparando la cena. Está acá, está acá, no. Le quiero decir a las autoridades que está acá, pero ya, mientras que hicimos la última salida de Feynman, a esta estaba medio preparando la cena. ¿Qué vas a cenar, Rifle? Ah, no, pues sacó una pizza del frizz y la pasaron. Por ahí comía, ya que estabas en catar, no sé, una langosta con algo polémico. Qué triste, ¿no? No, no, no. Pero bueno, una pizza francesa, los cuatro quesos, cotiza a esta hora. Bueno, vamos a contar el pone a ver si mando para comprar algo un poquito más arriba de una pizza, ¿no? Se puso mal, Rifle. Escuchemos... Lo que pasa es que a esta hora, lo importante es lo comestible, no la calidad. Tenés razón. No la calidad, sino lo comestible. Miremos juntos al DT de Australia y charlamos un toquecito y te liberamos, dale. Dale, lo he escuchado. Bueno, yo no sé si tengo más claridad que antes. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué quiso decir Rifle? ¿Nos traducís? Parmo también, súmece. Sí, chicos. Mirá, yo te voy a decir algo. Siento que la necesidad de Australia es de picantear el partido, ¿no? El técnico de Australia diciendo ya les gané en los Juegos Olímpicos, es 11 contra 11, quiero jugar la final y quiero jugar con Brasil porque hay que jugarlo con el mejor y el mejor es Brasil. Que la prensa australiana dice que le regalan penales a Argentina, entonces tiene que atajar el arquero que estuvo en la definición por penales con Perú. Recuerden en el repechaje ese arquero que se movía en la línea, que hacía caras. Tengo la sensación esa, como que quieren picantear el partido, ¿no? Que quieren buscar como una polémica, instalar algo que del lado de Argentina no está, que hay mucho respeto con Australia, ¿no? Se habló mucho, Scaloni hoy lo dijo en la conferencia de prensa, teníamos muy poco tiempo de preparación el partido, priorizamos conocer al rival, ver al rival, es un rival difícil. Rodrigo de Pol también lo dijo en la conferencia de prensa, ¿no? Que vieron mucho, que hay que tener en cuenta los laterales, la mitad de la cancha, la altura de no regalar falta cerca del área, porque tienen dos centrales de mucha altura, un centro delantero también de mucha altura, y que eso puede complicar a Argentina. O sea que lo que noto es como algo del lado australiano, como de picantear un poquito el partido con algunas declaraciones, y más que nada del técnico. Rifle, te espero una pizza deliciosa, gracias por este móvil, seguimos hablando, y gracias por siempre estar ahí también en Casi Patriotas, no hoy que te dejamos pasar. Igual con una pizza... Come vos una pizza. Con este Breham, con una pizza no hacemos nada, ¿no? A esta hora, ¿me entiendes? Breham se ha aprendido a hablar en australiano, me imagino, ¿no? En árabe, en árabe. Sí, no, es árabe, 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 uno... Breham, Breham. Algunas palabras en nada. Gracias, que descanse el cámara, pásenla lindo. Mañana hablamos. Chao. No puede hablar el técnico, Australia no puede hablar de guerra. Australia es el único país que perdió una guerra contra un animal. Sí. Contra el EMU. Esta gente no puede hablar de guerra. No es que nos quiera picantear. No, mejor que no va a quilombo. No, quiso ensuciar, quiso ensuciar el partido. O sea, futurísticamente se siente inferior, está claro. Cuando habló de que yo dirigí el Sub-20, los Juegos Olímpicos, Messi no estaba ahí, no había los jugadores de la calidad que tenía. Él quiere ensuciarlo, quiere embarrarlo y la estrategia es esa. Como le ganamos una vez, o sea, puertas adentro, le podemos ganar. Ahora, somos 11 contra 11, un discurso para ensuciarlo, para sacar el partido de Argentina. Porque él sabe que futurísticamente, y puesto por puesto, es inferior a Argentina. Igualmente, si hay algo que demostró este Mundial, es que no hay favoritos, ¿no? Por supuesto, por supuesto, eso está claro. Por eso, con ese discurso, también el técnico de Australia le traslada a sus jugadores. Sacaron el favorito, somos 11, mañana vemos. Pero está claro que sí, el favorito de Argentina. Y es parte del fútbol. Y aparte del fútbol, está claro. Está claro. ¿Tienen cábalas para mañana? Vos y Amandina, que sos futbolera, sí, algo raro vas a hacer. Me junto siempre con mis amigas. Y antes del partido, cada uno hace una promesa de algo, a ver si Argentina gana. Entonces, por ejemplo, por una semana, no como chocolate. Pero una cientista social como vos, digamos. Estudio economía, pero... ¿Vos me preguntás? ¿No promesas haces? Hacemos promesas. La primera la cumplí, era mandar un saludo a mis amigas. Estás impecable porque Argentina tuvo 40 partidos sin perder. Sí, sí. Arrancó después de perder contra la Aérea Saudita. Dijimos, necesitamos un esfuerzo colectivo de todo el país. Cada uno de las promesas. Cambiaron la mayoría. De cabuleros, cambiaron. Después de Arabia. O sea, yo el primer partido con Arabia lo vi con mis hijos. Después vino mi papá y mi suegra. Y van a venir, fueron los dos partidos que ganamos. Y van a venir mañana. Repetís el primer partido. Repetimos, cambiamos la camiseta con mi hijo más grande. Yo me puse la delia y la mía. Y mañana va a ser lo mismo. Después veremos qué pasa. Yo ya cuando el pase, pero lo vuelvo a repetir. Como el primer partido lo vi con mi novia y perdió la selección. Y los otros dos lo vi fuera de mi casa. Mañana no me dejan estar en casa a las 4 de la tarde. Así que voy a estar bollando por algún lado. Veníte a casa. Voy a tocar. Vos vuelvos, ¿tenés alguna cabala? No, yo no tengo cabala. Ninguna. Vi los tres partidos en lugares distintos y no tengo cabala. Lo único que me pasó en el último partido, que lo vi en mi oficina personal, es que yo tengo una señal de cable y me di cuenta... Claro, que se cortó. No, no. El delay. No, que hay otra señal que lo vi. No, casi. A mí la me pasó. Estuvo un tema el delay. La que fluye, la que fluye. Sí, a mí se me cortó. Y es terrible. Es terrible, es terrible. Me voy a asegurar de verlo donde ya vi que ganamos un partido y ahí nadie tiene esa señal. Al final te hiciste kirchnerista, porque lo vas a ver por TEDA, seguro. ¿Ustedes, cabalas? Yo no tengo cabalas. No, soy anti-cabalas, anti todo eso. Y soy una convencida de que nos va a ir muy bien. Vamos, lo que vimos en el mercado, me gusta la nariz, vos tenés cabalas. Asadito, asadito al mediodía, empieza a las 4 de la tarde, arranco a las 2, como 4 menos 20 y lo miro solo, sin nadie. ¿Por qué como 4 menos 20? Solo, y me hago el asado para mí solo. Como loco malo. Y más que la cabalas, me preocupa el delay de los goles. ¿Vas al psicólogo o a la nariz? No. Deberías, deberías. ¿Para que haces un asado para vos solo? Sí, claro. ¿Para que haces el partido solo? Solo. Y después del partido vemos. Qué lindo el resultado. A todo esto de Navidad vamos a comer todos los fideos, el asado antes de cada partido. Tenemos, tenemos, no quiero tampoco cambiar.